Bajo el lema, recuperar a las especies, clave para la restauración de ecosistemas. Este 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre. El objetivo es crear conciencia sobre el estado de las especies de vida silvestre en peligro y peligro crítico. Además, resaltar el poder de los esfuerzos de conservación que están en marcha para mejorar su destino. Guatemala cuenta con un inventario natural, que influyen para que nuestro territorio se reconozca a nivel mundial como un país megadiverso. Los animales, las plantas y los hongos silvestres, además de su valor intrínseco, contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de bienestar humano y el desarrollo sostenible. La biodiversidad de flora silvestre, reportadas en el país, contribuyen a cubrir necesidades importantes para el ser humano, como el uso medicinal, alimenticio, ornamental, resinas, fibras, colorantes y otros usos. Además, aporta a la economía local y nacional, favoreciendo la calidad de vida de la población. La pérdida de especies y la degradación de sus hábitats y ecosistemas amenaza a la humanidad en conjunto. Personas alrededor del planeta dependen de la vida silvestre y de recursos basados en la biodiversidad para satisfacer todas sus necesidades. CONAP realiza esfuerzos conjuntos con socios locales e internacionales para promover la conservación. Por ello, este 2022, el Día Mundial de la Vida Silvestre, destacará el impacto positivo de los refuerzos de conservación, impulsará las discusiones para proponer e implementar nuevas soluciones para conservar más especies. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.